Muy buenas a todos, soy Telkin123 y bueno como veis vamos a empezar una nueva serie Esta vez le toca el turno a Division, Tom Clancy de Division La verdad es que es un juego que tenía ya bastantes ganas de subir al canal Y lo voy a subir totalmente comentado Lo estoy jugando ahora mismo en PC Vais a ver mejores gráficos que en cualquier otra consola Tanto en Xbox One como en Playstation 4 Así que creo que merece la pena, merecía la pena ya que tengo un PC potente Pues comprarlo para PC Vale deciros que todo el mundo que quiera jugar conmigo o tenga el videojuego en PC Pues que me mande su link de Ubiplay porque lo tengo para Ubiplay Y jugamos juntos aunque sea Vale pues vamos a comenzar, ya tengo un personaje creado que está en nivel 4 Porque he avanzado un poquito en la historia para ver como era y demás Pero nosotros lo vamos a empezar desde el principio Así que vamos a ello No sé yo cómo se escuchará con estos cascos pero bueno No olvide que este viernes negro toca madrugar De toda la región haciendo que el viento Los negros dicen que es su champions Más de 140 millones Rebajas en 9.000 tiendas del área metropolitana Millones de dólares en efectivo han cambiado de más de 140 Los negros dicen que es 90 para valer Más de 140 millones de compradores En un día que... La gripe empieza pronto este año Parece una variante desconocida de la gripe Los expertos admiten estar percibidos Y eso es un hecho constatado Última hora en la primicia de informes por confirmar de un brote de viruela Nunca nos va a pillar de improvisos No hay creeres Han cerrado los puentes Esta es una guerra Es un peligro real Más muertes que el SIDA No hay suficientes vacunas para la población No es motivo para el pánico Bueno, pues como veis la ciudad está hecha un caos Cuando nos activaron Sabíamos que la situación era mala Peor de lo que creían Somos la élite Agentes encubiertos ni cualificados Nos llaman cuando todo lo demás fracasa No tenemos reglas Ni límites Nuestra labor es proteger lo que queda Somos tus camaradas Somos tus vecinos Quizá hasta somos Amigos Cuando nos llaman Lo dejamos todo Somos The Division Vale, pues esto comienza ya Como veis Gráficamente es espectacular O sea Hacía mucho tiempo que no había Un videojuego de este calibre En cuanto a estilo gráfico me refiero Es que es increíble Vale En un principio es el editor de rostro Y vamos a hacerlo Bueno A ver, espero que lo he elegido Aquí Vale La cara Vamos a elegir Yo que sé Espérate, no puedo elegir la cara ¿O qué pasa? Ah, vale Aquí, aquí Vamos a elegir Yo que sé Mira Lo vamos a hacer casi igual que el que tengo El otro Que me gusta bastante Así Un poquito azulados Lo vamos a dejar así calvete Con barba Color de pelo Lo vamos a dejar Un poquito así ocre Cicatrices Ninguna Pintura facial Tatuaje Sí Lo del cuello Que me gusta este Saturación del tatuaje Vamos a ponerlo al máximo Vale Y accesorios Los pendientes Los pendientes de las orejas Ahí está Vale Acabo de firmar Me lo he creado totalmente igual que el otro Vale Interfaz de sistemas de análisis computarizados activado Todos los sistemas ISA cooperativos Cúbrete en el marcador para iniciar la verificación de armas Vale, ahora es una especie de tutorial Iniciada prueba de armamento Dispare a los blancos señalados Arma principal comprobada Iniciada prueba de armamento Dispare a los blancos señalados Arma de mano comprobada Bienvenido a bordo agente Al habla Luis Chang Jefe de la sección noroeste de Televisión Ha sido activado porque Brooklyn se ha vuelto peligrosamente inestable El ISAC nos ha notificado sus progresos Acuda al piso franco más próximo para pertrecharse debidamente Vale, como veis, pues es increíble, ¿no? A nivel gráfico, como he estado diciendo Y bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es ir al piso franco este Blind mode rogue Contacta con la JTF en el piso franco Yo solo me he pasado lo que viene siendo esta primera parte Que es en esta isla, no sé qué isla es Y luego ya pasas a Manhattan Pero esto es en un sitio y luego ya te trasladan al mapa grande Este es pequeño pero sigue siendo bastante amplio Me confirman que tu compañera Faith Lau acaba de llegar Reúnete con ella cuando entres Vale, pues vamos con Faith Lau Entrando en una zona segura Vale, a ver, antes de entrar Os quiero decir una cosa sobre el canal Voy a intentar, en la mayoría de los juegos de PC Hacerlo comentado Más que nada porque el Shadow Play Que es el programa de NVIDIA que me graba los videojuegos Pues tiene la opción de conectar un micrófono Y te lo graba mientras se graba el juego Yo no sé cómo se va a escuchar este primer gameplay Más que nada porque es un poco de prueba Si me sale un poquito malo Veo que el audio del juego está muy alto Pues lo bajaré un poco Pero es un poquito de prueba Así que no me echéis un poquito la bronca en cuanto a eso Se irá mejorando con respecto Pero intentaré subirlos comentados la mayoría Vale, vamos a entrar A ver Tengo que hablar con Faith Lau Por aquí Así perderemos el barrio Los rebeldes avanzan hacia aquí arrasando con todo Que los esperen ahí ¿Con qué han convocado a más? Agente Fail Out de División Me activaron a la vez que a ti Formo parte de la segunda oleada No sé qué ocurrió con los primeros Pero nos han dejado mucho trabajo por hacer La información es escasa Fracasar no es una opción No con Manhattan en cuarentena y Brooklyn al borde del desastre La gente como tú Y como yo Somos los únicos capaces de hacer algo Sabremos algo más de lo que pasa Una vez nos reunamos con el comandante Más sobre la situación Quien ha convertido las calles en un infierno O cualquier cosa que pueda ayudarnos en nuestro cometido Si me disculpas Teniente El oficial Heisen y su equipo procesan los informes de situación Si quieres ir al grano Te animo a que hables con ellos Vale Vamos a hablar con los oficiales Pide su activación en el terminal Para solicitar equipo y estado operativo de la directiva 51 Pide un informe de si procede Identidad confirmada Equipo SHD activado Vale Bueno este es el mapa del juego como veis Y ahora tenemos que hacer unas 3 misiones secundarias Que no se tarda nada la verdad Son un poco mierdencillas Y luego aquí tenemos lo que viene siendo el inventario Las habilidades y todo Disponer de habilidades Equipar una Usar habilidad RB Vale estas son las habilidades que tenemos Vamos a elegir la del pulso este Que me gustaba En mi pulso de reconocimiento Marcar enemigos salidas Vale pues este Y lo vamos a poner en RB Vale este es un pulso Una especie de radar Con el que veremos Donde están los enemigos Vale por aquí Yo creo que no tengo nada Para ponerme todavía Iremos cogiendo Cada vez más Items Vale y este es el vendedor Que no vamos a comprar Nada ahora mismo Vale pues esto está Ya todo revisado Nada Buscar agentes Y yo creo que ya no queda nada más Vale y esto es Para coger munición Lo vamos a reabastecer Y ya está Pues vamos a hacer la misión secundaria Esta de aquí Aviso Está abandonando la zona segura El Isaac puede interceptar transmisiones de lugares del mapa Así dispondrá de información adicional para saber dónde se mete Vale Busca el suministro de comida Unos vándalos se han llevado la comida de la semana del centro de distribución de Brooklyn Heights Quieren venderle a los hambrientos Explotar a los que están sufriendo para beneficiarse Recupera la comida Vale habéis visto que he hecho el pulso ¿no? Y la ha marcado Vale como veis esta niña de la misión es una chorrada O sea no hace mentir Vale la caja de suministros está por aquí Vale nos han dado algo Como habéis visto En el inventario yo creo que es una mochila No Aquí sí Una mochila protectora 7 de armadura Y No nos han dado nada más Nada más parece Vale Pues vamos a continuar Vale Vale esta misión es un poco chorro la verdad Son como misiones para hacerte un poquito con los controles Acercándonos al lugar marcado Vamos Ya te digo No se mueve Ya le damos al radar Ya está Perfecto Vale y ahora lo que tenemos que hacer es marcar A la JTF Vale Y ahora nos atacan ¿Por dónde? Ah vale por ahí Cuidado cuidado No menos ¿Dónde está el otro? Vale todavía no puedo hacer el radar Vale Vale perfecto Creo que vienen más O eso me parece Recordar Ah no 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 venían más es verdad Vale pues aquí A ver tenemos varias cosas que coger Tenemos aquí una caja Rodillera protectora Vamos a cogerlo Y nos la vamos a Uy no Nos la vamos a equipar Protección 10 de armadura La rodillera Y aquí tenemos Una empuñadura Vertical Vale De momento no podemos Ponerlo Vale y hay que marcar esto Confirmado Perfecto Perfecto Excelente agente Llevaremos la comida a la gente que la necesita Muy bien Pues ya hemos conseguido la comida para la JTF Y ahora nos han dado un chaleco Que es mucho mejor Así que nos lo ponemos y listos Bien Vámonos para hacer Las segundas Agente Informan de una situación de rehenes en un banco Por lo que parece tendrás que entrar al edificio por el túnel del metro Necesitamos que entres y minimices los daños agente Vale Nosotros intentaremos minimizar los daños Vale pues vamos a hacer esta misión secundaria Lograremos la otra Y ya lo dejaremos por hoy El primer capítulo Que yo creo que está bastante bien Será un poquito más cortito que a lo mejor Que el resto de De capítulos Pero bueno Que está bastante bien la duración Vale Por aquí Vamos a abastecernos Función de su fusil más 80 Como veis este mapa pues es un poquito más pequeño Que lo que luego va a ser La isla de Manhattan La isla de Manhattan ya es enorme 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 No lo digo Tampoco he jugado mucho en la isla de Manhattan Solo una misióncilla Pero esta isla también está bastante bien Yo la veo bastante grande Vale Si interactuamos con esto Y se nos abre el acceso del túnel Para poder acceder al patio Del banco creo que era Vale vamos a subir por aquí Por aquí no había nada para coger Y subimos por las escaleras Es que gráficamente me flipa mucho Es increíble Vale a ver por aquí Hacemos esto Marcamos unos cuantos enemigos Sí Vamos a recargar Recarga Recarga Perfecto Bueno 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 De momento Bastante bien La cosa Vale cogemos aquí lo que nos han dado Unos guantes Vamos a equiparnos Guantes Protección Así de armadura Por supuesto Me lo equipo Así tenemos muchísima más armadura Hombre Vale Por aquí hay gente A ver Me parece que por aquí había alguna cajilla O algo así Que había que coger una mochila Aquí Aquí está Vale No había nada Lleno Está Vale Lo tenemos lleno El bote aquí Vale Pues vamos a abrir la puerta Aquí nos dan un arma Gracias por solucionar esta situación Al fin Muchas gracias Estaba acojonado Voy a largarme de aquí Pero ya Lo que no me gusta mucho Es que No hable nada El protagonista Podría Hablar algo Yo que sé Lo podrían haber puesto Algún tipo de voz O algo Para la historia Pero es que no No habla nada Absolutamente nada Pero bueno Cosas de los desarrolladores Que no Han debido de querer Vale Como veis Nos han dado una escopeta Pero tiene muchísimo Menos DPS Que Que la MP5 Y nos han dado Una pistolera Que tiene 7 de la armadura Vale Pues está todo perfecto Xamalmente equipado Y vamos a salir de aquí Para hacer La otra misión secundaria Que es esta de aquí Agente Esos tíos Acaban de robar Una caja de morfina No sé si quieren venderla O usarla Pero da igual Hay gente sufriendo Que necesita esas drogas Intenta recuperar Esa caja Vale Pues intentaremos recuperarla Vale Vamos a ello Como veis Como veis Nos aparece Como una especie De línea En el aire Que es la que hay que seguir Si ponemos el GPS Este Y está bastante bien Tened cuidado Chicos Venga va Vamos a la misión Vale Esta también Era bastante fácil Y así es que Todas estas misiones Y como ya me las he hecho Pues las estoy haciendo Así un poquillo rapidillas Ya me las conozco Como son Vamos a ver ¿Dónde están los malditos antivirales? Vale 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 A ver ¿Qué nos han dado? Nada Bueno Un petate Que tiene igual de armadura Pero me gusta más La mochila La verdad Confirmado Recogida marcada JTF notificada Aquí gorrión 5 Ya estamos cerca De tu posición Peligro Fuerzas enemigas Amarcándose Cuidado Cuidado Aquí los enemigos En el juego este Te rodean Vale Por ahí vienen Ahí está Uno más Por aquí Vale Confirmado Corrión 5 En posición Y listo para el combate Vale Por aquí vienen Otros dos Ahí está Ahí está Perfecto Buen trabajo Agente Llevaremos la droga A los heridos Para que se le dé Un uso correcto Muy bien Vale Vamos a intentar Coger todo lo que Han podido dejar Que no nos dejemos Ninguna cosa Así interesante Una rodillera Vale Pues volvemos Vamos a volver A la base Informa al oficial Hacen De su progreso Vale Pues vamos para allá No sé que está pasando Ahora Que me están bajando Un poquito los frames No mucho Pero me están bajando A 57 56 Y se nota un poquillo Ahora mismo Me va a 60 Y me va Bastante Bastante Estable La verdad El juego Para lo que he probado Me va muy Muy bien Y muy estable Y bueno Como os he dicho Pues este primer capítulo Pues será un poquito Más cortito Más que nada También Ahora Me tengo que ir Un rato A jugar al fútbol Y no me da mucho tiempo Tampoco para grabar Pero sí que prometo Que el próximo capítulo Pues durará un poquito más Por lo menos media hora ¿Vale? Serán capítulos de media hora Este Creo que rondará ya Los 25 minutos Tampoco Llega tan Tampoco La duración La duración de este capítulo Con que me dure Entre 20 y 30 minutos Me vale 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 Por aquí ¿Vale? Fantástico agente Cosas A ver aquí Si he encontrado Máscara de gas Civil Y las protectoras Tal, tal, tal Ah, también había una cosa ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí Apariencia Ah, vale Vale Corro de girantes Genial Pantalones militares Camisa Manga larga Simple Zapatos Deportes Chaqueta Camuflaje Simple Fanda Ninguna Vale Pues Aquí lo vamos a dejar ¿Vale? Como veis Ha cambiado un poquillo Ya el aspecto De De nuestro personaje ¿Vale? Se cambia bastante rápido Con cuatro o cinco cositas Que cojas rápidamente En esta primera misión Ya te lo puedes cambiar Perfectamente Incluso el gorro este Creo que ya Le teníamos desde el principio Solo que no me he acordado De ponerlo Así que nada Espero que os esté gustando Que os guste esta serie Porque la verdad El canal está un poco Ya ahí olvidado Pero espero que Que pueda Subir un poquito más Las visualizaciones Ya que El canal se pasa En series A lo mejor no comentadas Que no le llaman A todo el mundo De los quince mil Casi suscriptores Que tengo A lo mejor hay 60 Que están activos Pero bueno No pasa nada Así que nada Eso es todo Muchas gracias Que no le llaman Que no le llaman Que no le llaman No pasa nada Gracias.